¿Qué hace un cerdo? ¿Oin, y dos cerdos? ¿Oin, oin, y noventa mil cerdos? ¿En qué se parece la sala de trofeos del Real Madrid al rastro? ¿En qué todo es viejo, usado, o robado? ¿En qué se parecen el Real Madrid y Digital Plus? ¿En qué compran la liga, y les regalan la Champions? ¿En qué se parece el Real Madrid a la familia Aragón? ¿En qué toda la vida han sido unos payasos, y ahora van de artistas? ¿Por qué van los madridistas a misa? Para ver a uno de blanco, levantar una copa. ¿En qué se parece el Real Madrid a un Belén? ¿En qué tienen muchas figuritas pero ninguna se mueve? ¿En qué opinas? ¿En qué opinas?